Hace 200 años el rey enano de runas tenía el monopolio de las runas, un arte que consiste en emboir magia poderosa en un arma a través de unos caracteres conocidos como runas. Estas armas eran una rareza, un conocimiento que se cree es propio del nuevo mundo, así como las artes marciales, la magia salvaje y los talentos natos. El problema es que este arte se extinguió tras la muerte del rey enano de runas. Las manos izquierda y derecha del rey herrero de runas fueron los últimos herreros forjadores del reino enano, y el único que quiso continuar la investigación fue Gond of Erebert. Este arte perdió su valor en el nuevo mundo debido a la llegada de los seis grandes dioses que instauraron el sistema de magia de Yggdrasil. Este sistema permitió emboir un objeto con magia en poco tiempo, permitiendo su producción en masa. Este hecho provocó que la herrería runica sufriera estragos catastróficos. La demanda disminuyó y las armas runicas perdieron su lugar en el nuevo mundo, y al paso de los años, este arte se perdió. En este video analizaremos en breve el origen de las runas en el nuevo mundo, como es que Suzuki Saturo se enteró de las runas, así como los hechos que provocaron su caída en el nuevo mundo. Les saluda Dunluciux y sean todos bienvenidos al rincón más lejano de la galaxia. ¡Comenzamos! Tras la llegada de Ainz al nuevo mundo, se enteró de que los enanos tenían este conocimiento sobre las runas, pero no era muy similar al del mundo de Suzuki Saturo. Sin embargo, Ainz no conoce todas las runas, ya que durante su travesía en las montañas a Cerlicia, el propio Ainz reconoce que su conocimiento en la materia es muy limitado, recibiendo Catedra de Gondofareblet, cuyo conocimiento le da el empujón que necesitaba Ainz para ponerse manos a la obra. Durante su estancia con los enanos los instó a que continuaran trabajando en este arte, y durante la trama, Ainz logró monopolizar a los herreros runicos. En posteriores volúmenes a esto se le dio poca relevancia, y en el volumen 11, nos enteramos de que los enanos instalaron un taller en Villacarne. Se les escucha trabajar día y noche, pero no se han obtenido resultados significativos. Además de que Ainz le instruyó a Demiur y a sus demonios secuaz que fingieran pavor ante las armas runicas con el propósito de promocionar el arte de las runas. En el volumen 16, ahora estuvo promocionando estas armas runicas. Había un total de 50 runas menores, 25 runas medias, 10 runas altas y 5 runas superiores para un total de 90. Algunas se perdieron. Las runas secretas y divinas son consideradas leyenda, según Gondofareblet. Ahora, vamos con los hechos. En Yggdrasil no existía la profesión de herrero runico, lo que demuestra que esta tecnología es propia del nuevo mundo y no de Yggdrasil. La posibilidad de que este conocimiento fuera transmitido por un jugador es muy remota y poco probable. Si hay indicios que podrían demostrar que este conocimiento es del mundo de Suzuki y Saturo, debido a que una de las runas que Ainz le mostró a Gondo eran similares. Ainz solo sabía cuántos caracteres rúnicos había en su mundo y que las runas eran un tipo de escritura. Por boca del alquimista del gremio Taboles Maragdina, tenía dicho conocimiento, pero no sabía nada más del asunto. Durante su plática con Gondo, dio su explicación al trancazo y Gondo sintió un poco de simpatía por Ainz debido a que conocía algo de las runas. Los objetos mágicos elaborados por los enanos llevan runas inscritas. Los enanos como máximo podían grabar un total de 4 runas. Las runas son caracteres imbuidos con maná. Las runas bien grabadas en un arma de corte pueden aumentar el daño sobre un objetivo. Las armas encantadas con runas no requieren de algún costo adicional. Basta con que le lleves el diseño al herrero y durante el proceso se le van grabando las runas. Los herreros pueden grabar un máximo de 4 runas en el arma. Los inconvenientes son Un arma grabada con runas requiere 3 veces el tiempo que requiere la forja de un arma convencional y todo depende de la capacidad del forjador para realizar el grabado de la runa. Las armas mágicas provenientes del comercio exterior eran más fáciles de producir en masa y ponerle encantamientos en poco tiempo, provocando que la mayoría de los herreros del país enano se decantaran por convertirse en lanzadores de magia e imbuir objetos con magia. Las runas no se pueden mezclar con un encantamiento de magia. Si se mezclan las runas con magia, se distorsionan provocando fallos catastróficos en el arma y el arma se vuelve inutilizable. Como ven, las runas cayeron en desuso como consecuencia de las armas mágicas que eran más fáciles de producir en masa. Lo que no te dicen es que las armas mágicas tenían mayor demanda, pero los costos de los materiales estaban por los cielos. Incluso, Ainz tenía el deseo de conseguir armas mágicas a bajo costo, pero su costo era muy elevado, por eso es que vio el potencial en las runas. Gondo Firebird tenía en mente hacer una investigación para reducir el tiempo que tomaba el grabado de las runas y hacerlas indispensables para favorecer su compra y venta y que el arte no se desvaneciera al paso de los años. Pero no había avances importantes en su investigación y ésta se quedó estancada. Lo más interesante es que el padre de Gondo confirmó su teoría en su lecho de muerte, además de que su padre y su abuelo habían dejado unos manuscritos que confirmaban la teoría de Gondo. El martillo que portaba el rey enano de runas poseía seis runas y se le consideraba el mayor logro dentro de la herrería runica, un tesoro de incalculable valor. Podía ser que la tierra temblara, según las leyendas, además se cree que con este martillo le dio muerte a un dragón y este objeto se perdió durante la contienda con los dioses demonio. El arma que Ainz le presentó a los enanos tiene unas runas grabadas, pero no tenía ninguna función, en realidad esas runas eran decoración y se decepcionó por haberles metido la idea de que eso era posible. El último taller de enanos del que se tenga registro se llama Stunnel, el taller del que provenía el arma que poseía Oz y del que no le preguntó Ainz a Gondo Fireblade fallando en su labor como detective. La runa que Ainz dibuja en el anime es una runa media Lago, que significa lago. El arma que Gondo le dio a Ainz tenía una runa menor Quern, que significa filo. Ainz especula que el origen de las runas proviene de Yggdrasil y que este conocimiento fue infravalorado por los jugadores que llegaron al nuevo mundo. Además de que los administradores del juego mantuvieron guardado este conocimiento a unos pocos elegidos que tenían el monopolio. Esto último será una contradicción para el propio Ainz, ya que no conoce mucho sobre el tema de las runas hasta que entra en contacto con Gondo Firebird. Si el conocimiento de las runas es propio del nuevo mundo, ¿cómo es posible que Ainz dibujara una runa que era similar a las que Gondo conocía? Derivado de este punto, se cree que algún jugador comparte en secreto la forja de runas usando la profesión de herrero runico. Si este es el caso, probablemente el rey herrero de runas haya sido descendiente de algún jugador enano que haya llegado al nuevo mundo, sin destacar mucho como lo fue el caso del sabio Minotauro. Otra posibilidad es que el sabio Minotauro haya sido quien introdujo el sistema de runas, vendiéndosela a los enanos debido a la relación comercial que tenía con el Imperio Bajarut en Arwintar. Y bueno, ya para cerrar el video, las runas que aparecen grabadas en la espada corresponden a las runas nórdicas o vikingas. Su origen data de hace 5.000 años y cuando ves los caracteres te das cuenta de que su pronunciación es muy similar a las ciudades que corresponden a la capital enana. Y bueno gente, esa es toda la información que pude recopilar de las runas, una tecnología que terminó en el olvido, pero que Ainz decidió sacarle partido monopolizando su producción en masa, llevando a cabo dicho proceso en Villacarne. Si les ha gustado el video, no olviden apoyarme regalándome su poderosísimo like, compártelo con tus compis más cercanos. Además, pueden aprovechar la oferta de membresía a un bajo costo para tener acceso a los emotes e insignias de miembro. Nos vemos en unos días con otro bonito video de personajes random para el canal. Se despide Don Luciux, hasta la próxima.